Una maestra del Jardín de Niños Andrés Quintana Roo, ubicado en el municipio conurbado de San Agustín Yatareni, ha sido acusada de violentar psicológicamente y discriminar a una de sus alumnas de cuatro años de edad, a la que critica severamente por su desempeño en el aula. De acuerdo con Laura Rosalba López, madre de la menor, la última agresión sufrida por infante se suscitó el pasado viernes, cuando la docente afiliada a la sección 22 de la CENTE, e identificada como Aurea Elena Marín R., arremetió en contra de la niña porque no trazó correctamente un dibujo. Ello derivó en que la educadora dejara sin comer a su alumna y le exhibiera ante el resto de sus compañeros para que se burlaran de ella. Y yo ese día, hasta igual le lloré a la directora diciéndole que por qué le habían humillado a mi nena, si es una niña, entonces yo sí quiero que me apoyen y que saquen a esa directora porque ella es muy prepotente, no sé a dónde voy a ir o cómo, pero sí lo que pasó mi hija y lo que pasé yo como madre, no se lo deseo a otra, y si las otras mamás no hacen algo, pero yo sí lo estoy haciendo y quiero que me apoyen. El lunes anterior, la madre de la agraviada se presentó ante la directora de la institución, identificada como Esperanza Castellanos del Monte, para reclamar la actitud de la maestra y exigir una sanción. Sin embargo, la funcionaria le contestó que no existía ninguna irregularidad, por lo que su queja no procedía. El martes, cuando la menor y su madre intentaron ingresar al centro educativo, el personal les impidió el paso y les notificó que la niña había sido expulsada. Incluso, les entregaron una constancia de baja, en la que se especifica que los tutores fueron los que tramitaron la salida de la menor. Dice, ya hace otros días, dice mi hija, porque pues no sabe, tiré mi comida y me dijo que me levantara. Y lo comiste, es mi hija, le dije, y se me queda y ya no me contestó. O sea, yo ahí quedó la duda, yo digo que tal vez capaz sí se lo comió mi hija. De acuerdo con la denunciante, desde hace un mes, la niña registra trastornos de estrés postraumáticos, en los que le pide a su madre que corrija su forma de dibujar lo anterior. Refleja que la niña sufrió maltrato prácticamente desde el comienzo del ciclo escolar. Y mi nena sí decía, no, mamá, no. Y lloraba y le digo, mi hija, vas a echarle ganas de esto. No, mamá, pero por qué, a ver, explícame, le decía yo. Y yo la metí ahora hacia la fuerza, digo, pues, pues que vaya a prender. Y lo que ella sí tiene que le, me he dado cuenta, es que dice, mamá, ya pinté bonito. Pero yo diciendo, sí, mi hija, muy bien. Y puro le hago así a mi nena, sí, mi hija, bien. Le digo, está bien. ¿Segura, mamá? Sí, mi hija. Y eso es lo que tiene ella, que sí pintó bien, que sí está bonito, dice ella. Y me dijo la maestra que yo moviera lo que moviera yo, pero lo único que iba yo a sacar era que ella le pagaran sin trabajar, a ella y a la maestra. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.